Vamos con este videito entonces, miren y observen, presten atención, ok? Miren lo que pasó con Alan García, observen este fenómeno, ok? El más grande orador, miren que yo he viajado, miren que yo he visto, miren que yo he asistido, miren que yo he viajado, miren que conozco mucho, yo no he visto un orador político, político, más grande que Alan García Pérez, es lejos, supera al Fulcín, a la Argentina. El más grande orador de la historia de las relaciones internacionales, ciencias políticas, asunciones presidenciales de Hispanoamérica, incluyendo España y la Guinea Ecuatorial, en el Sahara Occidental, en el África. Nunca ha habido, ni habrá, jamás, nunca, un orador como Alan García Pérez. Formidable, inolvidable, espectacular, en inglés se dice superb, soberbio, soberbio, algo pero brillante, es que no hay nada que quitar, un monstruo. Entonces, ¿quién es responsable? El pueblo, porque alguien tiene que ser responsable. Porque para el desastre que nos tocó vivir a los peruanos, el desastre que vino después del 28 de julio de 1987, tiene que haber un rato. King levanta la mano y dice, yo fui, soy yo. Responsabilízame a mí. Y entonces, volvemos, a lo mismo. Habla bonito. Me impacta, me sorprende, me llena de entusiasmo, me ilusiona. Y ahí es que empiezan a comenzar los primeros errores, en la elección de un presidente. Se elige a un presidente producto de una copiosa oratoria, donde se trata de intimar a la audiencia, al pueblo, a partir de una ideología, Alan García Pérez. Venía premunido de una ideología. Premunido de una ideología. El antiimperialismo y el habla. Una locura para comienzos. Corríjame si estoy equivocado. Bencio Pín, sí, ya había tomado China, ya se había erigido como el líder. Margaret Thatcher. Ya era primer ministro de la UK y del Reino Unido. Qué horror. Chile tenía, no sé, 15, 20 años con todo el tema de los Chicago Boys. Ya estaba incorporada, produciendo para todo el mundo. Con su propia extractora del cobre, y este señor promovía cerrarle las puertas al comercio internacional. Dos dedos de frente. Dos. Restringir el mercado regular el... ¡Ah! 25, 36 años tenía. Pero es que en el Perú tú egresas de las mejores universidades, de las más consiguas universidades y estás perdido. ¿Qué puedes esperar del resto? Que te sorprende este tipo de gente. ¡Obviamente que te van a sorprender! ¡Claro que te van a sorprender! 35, 36 años. No tenía más. Era un muchachito. Y después vino lo que vino. Y entonces así vota el peruano. Tenía un discurso que iba increscendo. Porque te iba, te iba, te iba así, arremolinando, arremolinando, y te agarraba desde las piernas y subía, pasaba a la cadera y ¡pum! Te acogollaba del cuello. Y ahí te reventaba. Y recogía tu voto. Tu ilusión. Voy a cambiar el país. Sin ningún tipo de contenido. ¡Nada! 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 Ningún tipo de contenido. Ningún tipo de plan, visión para sacar adelante un país. Los planes son de los técnicos, pero por lo menos agolpamiento de los planes que otros habían propuesto. La idea era destruir el país a partir de una ideología. Destruirlo completamente a partir de una ideología. Cuando el mundo estaba tirando para adelante, comenzaba todo el tema de la globalización. Ya tenía un tiempito. Ya empezaban a despegar algunos países, eso fue Singapur, Tailandia, Indonesia. Musulmanes, loco. Tailandia no es un país musulmán, ciertamente, pero sí Singapur, sí Indonesia. Taiwán empezaba un despegue brutal. ¡Brutal! ¡Brutal! El antiimperialismo y el arco. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. No me importa que me la claven una vez más. Que me enchufen otra ideología. Ahora te clavaron una ideología. Pero bueno, este caso fue diferente. Era para que la Chinita no entrara. Se puede entender. La Chinita quería quedarse 25 años, loco. Y va a llegar, ojo, eh. Acuérdense de mí. Completamente perdido. Pues si entiendes un poco lo que es esta mierda de la vida, si entiendes un poco lo que es la ciencia política, las relaciones internacionales. No los países. Olvídate de los países. Nunca digas, yo conozco de tal país. Te vas a la mierda y te lo metes al culo. Tú tienes que saber, lo que tienes que decir es cuál es el contexto que rodea ese país. Eso es lo importante de un país. El contexto que le rodea. Eso es lo que tienes que conocer. Te vas a la mierda. Eso no es importante. Nada de eso es importante. Yo también lo conozco. Y de sobra. Nada de eso es importante. ¿Qué es lo que rodea ese país? ¿Qué rodea ese país? ¿Qué rodea ese país? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las consecuencias de relacionarte con ese país? ¿Qué le rodea? ¿Qué le rodea? Eso es lo que tienes que conocer. ¿Cuáles son las tendencias políticas? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Quién está exportando arroz? ¿Quién está exportando chips? ¿Quién está exportando trigo? ¿Por qué la Argentina no exporta más trigo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se fue a la mierda? ¿Por qué es lo que se fue a la mierda? Lo dije hace más de tres años. Nadie me escuchó. ¡Hala bonito! Es la calle me gusta, habla bonito, habla bonito, no dice malas palabras, habla bonito, me gusta su corbata, ajá, el entendimiento de las cosas, olvídate del pensamiento, el pensamiento te lo metes al culo, ¿qué es lo que vas a hacer?, ¿cómo actúas?, ¿cómo resuelves?, te lo metes al culo, ¿qué es lo que vas a hacer?, tú no piensas un carajo, ¿qué es lo que haces?, eso es lo que importa, ¿qué es lo que haces?, ¿cómo resuelves?, ay, yo pienso, ay, yo pienso, piensas mucho, eres el tema, tienes que resolverlo, el antiimperialismo y el afro, puta madre, mierda, 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 el antiimperialismo y el afro, puta madre, hay que tener huevos, hay que tener huevos, hay que tener huevos, mierda, un país secuestrado, secuestrado por malas decisiones, el trastorno del síndrome de Estocolmo, la víctima se termina familiarizando y después amigando con el secuestrador, y lo termina convalidando, homologándolo, y lo justifica, eso es lo que pasa con el Perú, el Perú justifica a su secuestrador, es un país secuestrado, es un país secuestrado, y entonces le empieza a buscar méritos, cosas positivas, para justificar obviamente, esa actitud obsecuente, ante el secuestrador, un castigo, un casote bíblico, vas a hacer una mierda por el resto de tu vida, y terminamos eligiendo los presidentes que tenemos, pero Alan García es un caso especial, un grandísimo orador, el cerebro, el cerebro, hueco, 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 no tenía nada, nada, pero nada, 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 absolutamente nada, 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 pero nada, nada, el que tiene que tener algo por lo menos, el antiimperialismo, y el abra, mierda, es como salir a jugar un partido de fútbol sin defensa, hey tú, 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 quédate acá, quédate acá, encima de la 18, si viene alguien, persiguelo, estamos condenados, condenados a seguir tomando malas decisiones, y a colocar gente que no tiene la menor idea, la menor, pero nada, 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 entra tú, mierda, ponte el traje, ponte esa banda, da un discurso de mierda, y a destrozar el país, qué mierda, si esto no va a cambiar, cevichita, muy cevichita, que tiene una dosis de odio, para resolver problemas, para resolver problemas, un bonachón, un buen agente, un buen pechugado, no te va a resolver nada, no te va a resolver nada, no te dan tu cuenta, agente es una mierda, tienes que saberla anticipar, todos estos que llegaron arriba, porque son buena gente, porque son buena gente, entonces, estuvieras de la cabeza, porque son conocidos, esa razón, llegaron ahí arriba, y te estás pensando, loco, ay, me parece buena gente, ay, me parece buena gente, y lo metes al culo, porque te va a romper el culo, porque te va a romper el culo, desestofa, nunca cambia, loco, nunca, es una clase de gente, que jamás va a cambiar, no cae, yo prefiero ser, una basura hablando, hablando pan con mierda, pero les digo las cosas claras, tenemos que hacer esto, 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 esto es lo que se tiene que hacer, esta es la dirección, se necesitan este tipo de técnicos, que provean este tipo de planes, hay un conducto, hacia allá vamos, una dirección, una visión, lo demás es el resto loco, el antiimperialismo y el hambre, me parece muy bueno, muy bueno para que se siente, en una oficina, y se pueda, y se ponga a manejar, cuadros estadísticos, hay gente que nace loco, hay economistas que nacen, para manejar cuadros estadísticos, y ya está, esto es lo que, tienes un plan, resuelve, listo, se acabó, hay gente que nace por otras cosas, estamos los que tenemos una visión, una visión de esta mierda, una visión de esta mierda, tú, haces uso de ese tipo de gente, hay gente que nació para realizar determinadas tareas, listo, punto, hace eso loco, se acabó, y tú los utilizas, no todos pueden tener el talento de llegar ahí arriba, no todos tienen ese talento, no es para todos, es que yo quiero, te lo metes al culo también, no es yo quiero, yo quiero, mira lo que tenemos, mira lo que tuvimos, condenados por toda esta gente improvisada, completamente improvisada, completamente improvisada, y después reclamamos, y después reclamamos, y después reclamamos, y entonces, uno concluye y dice, Miguel, hay gente que me decía, Miguel, olvídate de eso loco, no, no, dedícate a tus cosas, te va bien, para qué, te metes en esto, te vas a meter en problemas, la gente es una mierda, es cierto loco, es cierto, en realidad, cuando llegas a determinada edad, y conoces a la gente, llegas a ciertas conclusiones, hay ciertas cosas que no tendrías que hacer, y entiendes por qué la gente actúa de determinada manera, a mi me sorprende cuando veo a una persona darle la mano a una tercera persona, y sin esperar nada a cambio, a mi me sorprende mucho, porque, ya no se ven esas cosas, generalmente la gente espera algo a cambio, ok, cuando sirves a una nación, no tienes que esperar nada a cambio, nada a cambio, menos esperar, la oportunidad para robar, eso es una locura, eso es algo que realmente no tiene asidero, en mi cerebro, es que no tiene asidero, y la gente entra a robar, loco, puta madre, no lo puedo creer, entran a robar, miren a Tolitas, Tolitas tenía, tenía todo, era un tipo logrado, profesor de Harvard, loco, no me acuerdo de qué facultad, no tiene asidero, miren a meter la mano a la lata, que no tiene nada, y entonces qué le queda a la nación peruana? Mostrar la misma rémora, Una maldición La maldición de estar siempre postergados Y de ver cómo crecen otros Si tú no crees, es loco El Perú está creciendo a piloto automático A vez de carajo echarle aceite a esa máquina Es repotenciar las ruedas delanteras Afianzar las ruedas traseras Y darle un empujón a esa máquina Y sacarlos adelante, carajo Y para eso están los técnicos Que tienen buenos planes Y se les utiliza Se les utiliza a los técnicos que tienen buenos planes Se les saca el jugo ¿Para qué? Para bien de la nación peruana Para bien de ustedes Tiene que ser gente que entienda de esta mierda Gente que entienda de esta mierda Ya les hablé 150.000 veces Tienes que colocar un plan En mi website está el plan de gobierno Lo tienes que colocar porque es un sine qua non Todo candidato o precandidato O candidato alternativo Es un sine qua non Lo tienes que colocar Lo tienes que poner La gente tiene que saber De qué madera estás constituido No Yo quiero un presidente que hable bonito Que no diga sandeses Que no diga guarangadas Está bien Ahí lo tienes, brother Ahí lo tienes Ya sacame esto cevichito Cevichito Ahí lo tienes Siempre lo digo, loco Qué bueno que me fue bien En esta puta vida Qué bueno Tiene esa tranquilidad Tranquilidad Económicamente Mañana, loco Dios decide Que no despierte La mitad de mi cuerpo Quede paralizado Nunca se sabe Loco Estamos en manos del Señor Esto yo lo tengo bien claro En manos del Señor Ahí reposo En manos del Señor Además todo es cuento Todo es cuento Pero qué bueno que me fue bien En esta vida Qué bueno que me fue bien Miren toda esa Manada ¿Cómo se dice una horda De cuervos, carajo? Esa es la mierda Que te vas a comer Si sigues votando Por un Un personaje locuaz Elocuente ¿No? Que te mete el dedo Así Es un término bien peruano Que te mete el dedo Ay, me está metiendo 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 el dedo Son sonazo Eso es lo que va a pasar Le van a meter el dedo Así Ese es un término Que solamente existe en el Perú Ay, me metieron el dedo Eso no existe En ningún otro país del mundo Solamente existe en el Perú El término sacado Del Kamasutra Te van a meter el dedo Otro Alan García Pérez Llegar a postularse a la presidencia Cero 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 visión Otra ideología Llegará al Perú Una vez dije Me gusta tal candidato La gente no lo quiere Está bien Pero tiene visión Por lo menos Tiene visión Pueden reprochar Todo loco No lo menciono Porque puta madre Me cierran el video Pero tenía visión Y sigue teniendo visión Pero se quemó Se quemó Por la decisión que tomó Se metió en un cementerio En política Hay que ser hábil También Después me tené en un cementerio Ese poco me han tocado varias cosas La habitación de la pierna izquierda De mi mujer Estuve en dos hospitales En medio de ese laberinto Me fracturé la clavícula Jugando a la pelota Tuve que pasar Por una operación Tuve terapia Por tres meses Mi padre Acaba de pasar A la presencia del Señor A mediados de diciembre Del 2023 He visto muchas cosas Últimamente Sobre todo Lo que he visto Es la fragilidad De la vida ¿Ok? No somos nada Loco No somos absolutamente nada Yo dejé de tomar Por el tema De mi mujer ¿Ok? Me tengo que cuidar Yo no puedo estar Alcolizado Intoxicado Pero no hay nada Como la alegría De una cerveza ¿Ok? La cerveza Es lo más rico Del mundo Yo la tuve que dejar Un 31 de diciembre Del 2021 Hace unos días Hace una semana 31 de diciembre del 2023 Cumplí dos años sobrio Me parece una locura Imagínense Yo no tomo nada O no tomo No fumo La visión que tengo Para ustedes Es una visión Dignota Porque finalmente Van a elegir Una persona Que esté ahí Dando vueltas Cabeza hueca Y está bien Y está bien Felizmente Me fui bien en la vida Felizmente Puta madre Gracias Porque todavía Dejo vida Loco Las posibilidades De que te vaya mal En esta vida Son Nueve de cada Nueve de cada diez El diez por ciento El diez por ciento El diez por ciento El diez por ciento La pega en el palo El treinta por ciento La pega en el palo El sesenta por ciento La pifea Directamente Frente al arco A las tribunas Esta vida Es jodida Esta vida Es muy jodida Muy muy jodida Muy jodida Muy jodida Se lo dice una persona A la que le digo bien ¿Ok? No se lo dice una persona Frustrada Fracasada Defeated Hecho mierda No, no, no Se lo dice una persona A la que le digo bien Esta vida es jodida Y la gente es una mierda Se lo digo A escupitajos A codazos A montadas A la madre A golpes Puta Con palestinos Con cubanos Con iraquíes Una vez tuve que enfrentar A un coronel Del ejército iraquí Que venía De la guerra De la tormenta Del desierto De Bush Padre En un segundo piso En Alexis Una locura No le digo Lo que he tenido que vivir Sacar los golpes Con venezolanos Colombianos Cosa curiosa Nunca he tenido problemas Ni con chilenos Ni con argentinos Cosa curiosa Nunca Pero con el resto Loco Dominicanos Ni le digo Lo que son Puta madre Muy buenos Para las ventas Muy buenos Muy buenos Toda esa gente Que le he mencionado Excepto Chilenos Argentinos Gente buena Gente buena Pero los demás Resucios Resucios Puta madre Resucios 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 Ningún tipo de ética De principios De moral De valor Nada Nada Loco Nada 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 Pero nada Así me hice Buenas inversiones Buenas decisiones Buenas compras Lo fue bien Lo fue bien Pero quiero mucho A mi país Quiero mucho A mi país Quiero mucho A mi país Y no lo puedo ver Descarrilarse Descarrilarse Yo extraño la cerveza Me encanta la cerveza Loco Pero prefiero la sobriedad De ver esta mierda Con claridad Todo esto Es una mierda La gente Es una Se los digo Infinidad de veces La gente es una mierda La gente es una mierda Una mierda Que ustedes no se pueden imaginar En un país Donde Robar es un derecho Donde la corrupción Es parte del ADN Del peruano Se necesita Otro tipo de gente Otro tipo de gente Loco Gente que tenga Otro tipo de principios Yo no soy ningún santito Loco Un santito Un santurro No va a hacer nada Por ti No va a hacer nada Por ti Loco Quítate esa mierda De la cabeza Ay Miguel ¿Por qué hacen esas muecas? Si no las hago yo ¿Quién mierda las hace? ¿Quién mierda las hace? ¿Quién las va a hacer? No me refiero a la otra A la mañocería No, no, no me refiero a eso Me refiero a que te embauquen A que te virlen A eso me refiero Porque el que viene Va a ser otro Alan El antiimperialismo Yalapra El antiimperialismo Yalapra Una vez pasaba Un gran amigo Un enorme amigo Mio me decía Mickey tienes que ver Al hijo de Alan Al hijo Muchachito El hijo de Pilar Le digo De Pilar Nores No, 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 no Tiene otro hijo Más muchachito Me dice No No, bueno Si él se casó Le digo Él se casó Por tercera Cuarta vez Ese me dice Ese Varón Le digo Porque tiene una hija También De un primer matrimonio Algo por el estilo Que tiene Ahí A las orillas De los 40 años No Me dice Un muchachito No, la verdad No sé quién es ¿Qué edad tiene? 19, 20, 21, 22 años Ni te imaginas El orador Que es Volvemos a lo mismo Para un orador Loco Voy al circo Voy a una función De teatro Carajo Me veo Un playlist De YouTube Y satisfice Mi necesidad Y se acabó Loco Otro orador Otro García Pérez Que les mete el dedo Fraseología peruana Eso no existe En ningún otro país Hispanoamérica Incluyendo La Guinea Ecuatorial Y la Sahara Occidental No me gustas No me gustas No me agradas Miguel Que mierda Nada de eso importa Todo lo que importa Es lo que yo puedo hacer Por ustedes Eso es todo lo que importa Ay Ay Que no me gustas Jódete Jódete Nada de eso importa Nada de eso importa Nada de eso importa Tengo que ir dejándoles Porque me está llamando Mi mujer ¿Ok? El mar de grau presente Arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga Viva la nación peruana Bendiciones